Muy buenas compañeros y compañeras, espero se encuentren bien, hoy les mostraré cómo funciona la opción de búsqueda avanzada de Twitter, de una manera resumida, fácil y rápido, esta opción nos permite buscar estados, hashtag, o tweets, desde el tiempo que se quiera, una opción bastante buena en esta red social. Lo primero será abrir nuestro navegador, y aquí ingresamos este link oficial, que les dejaré en la descripción del video. Esta búsqueda funciona así, puedes buscar desde una persona o página, palabra específica, lugares y fechas específicas. Voy a buscar la palabra, Intel Core, si quieres puedes agregar una frase exacta, o que no busque ninguna de las palabras que tu escribas. Pasamos a la sección de idioma, puedes elegir el idioma que necesites, yo lo dejaré en, todos los idiomas. Aquí debes escribir el arroyo y el usuario de la cuenta que quieres buscar. Después, si quieres puedes dar tu ubicación, para una búsqueda más rápida. Por último, puedes elegir una fecha exacta, desde el año. Mes. Y hasta día en el que fue escrito o publicado, o por lo menos el rango de tiempo en el que lo quieres buscar. Para finalizar, damos clic en, buscar. Y como pueden observar, nos arroja los resultados, que nosotros mismos buscamos, fechas, y hasta ahora en la que fue publicado. Eso ha sido, todo, suscríbete, y gracias por ver el video.